El sismo también sacudió a Cuernavaca. Allí se encuentra Agustín Olaiz, que fue testigo de cómo un edificio se desplomó detrás de él. Agustín, adelante, cuéntanos cómo fue lo que sucedió. Mari, nosotros nos encontramos en el centro de Cuernavaca, en el corazón de la ciudad, donde un edificio, uno de los más emblemáticos, prácticamente se vino abajo. Lo vemos ahí al fondo, es la torre latinoamericana, y en este momento se realizan labores de rescate, porque se teme que lamentablemente algunas personas hayan quedado atrapadas. También vemos este colectivo, que en este momento estaba lleno de gente, y del cual han logrado rescatar a todas las personas, las reportan estables, algunas, lamentablemente en estado crítico, pero lo más importante ahorita, y las autoridades están trabajando para ello, es para que puedan rescatar a las personas que podrían estar aún atrapadas bajo toneladas de escombros. Es el reporte que tenemos en vivo, desde luego, desde la capital, Morelia, en Semana. Muchas gracias. Repetimos, este terremoto de 7.1 grados, que hizo derrumbar edificios, provocó de manera inmediata que las personas se lanzaran a la calle a ofrecerse como voluntarios para tratar de sacar a personas que están atrapadas entre los escombros en estos momentos. Llevaron a cabo cadenas humanas para remover toda esa basura, todo ese pesado material. Sabemos que esto lo hicieron también el 7 de septiembre, esto lo hicieron también hace 32 años, exactamente hoy, cuando aquel terremoto de 1985 cobró la vida de hasta unos 10.000 muertos, se habló en su momento. Así que, sin duda, esto demuestra cómo los mexicanos se crecen, se enaltecen cuando hay una tragedia tan grande como esta. Sabemos que las clases han sido suspendidas en todas las universidades, en todas las escuelas de la zona, porque quieren estar seguros de que las estructuras estén sólidas antes de que vuelvan los estudiantes. Estamos viendo imágenes en vivo, por eso la cámara no está fija como debería ser, pero, por supuesto, en una situación como esta, todos se perdonan. Sabemos que hay escapes de gas a través de toda la capital mexicana, por lo que le están pidiendo a los residentes que no enciendan cerillos, que no enciendan encendedores, que no fumen para evitar que vaya a haber explosión, porque ya han habido algunas explosiones e incendios allí en el DF. Quien, además de pedir apoyo, respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo, pues lloré, pero sí.